¡Muchachos de la raza! ¡Bienvenido a 2023, soy un borracho! Grabaciones en vivo, ¡vámonos! ¡Y esa es la raza! ¡Es su copa y acá! Señor, soy un borracho Pero somos buena gente Nunca me ofenden a nadie Ni presumo de valiente Y a veces creo que no hay dinero Pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana Me pinto con las botanas Y cuando no tengo nada Me pinto con las caguamas El caso es que ando borracho Y el día 10 a la semana Bebes en su, bebes en el mar Y si no llego, me voy de paso A veces triunfo, también fracaso Pa' que me cuido, no tiene caso Por eso tomo, pa' andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho Pa' mi gente de Michoacá Jalisco La vida tengo prestada Pero un día la pagaré Pero mientras eso pase Borracho la pasaré Cada quien la sea suave Y así yo me quedaré Cuando tengo mucha lana Me pinto con las botanas Y cuando no tengo nada Me pinto con las caguamas El caso es que ando borracho Desde días a la semana Y a veces subo Y a veces bajo Y si no llego, me voy de paso A veces triunfo, también fracaso Pa' que me cuido, no tiene caso Por eso tomo, pa' andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho A ver, a mi compa Guillera, la bicho A mi compa Sígale, compa Mar, sígale, sígale, jalado ¿Quién toma? ¿Quién va a tomar? ¿Quién va a tomar? A ver Timoncito Esta es mía Esta es mía La de usted Esta es la de chiquilla A ver, chiquilla Te estápame esta, por favor Te estápame la, viejo Ay, mi compadre Esta es la de usted, compa Esta es la mía ¿Quién le falta una por ahí? Atrás aquí, mi compa Willy Te estápame la de Willy, por favor Chiquilla Te estápame la de Willy ¿Dónde la bucanona? Yo me voy a pegar un trago Esa también ¿Qué dice para usted? Música Y que viva la borrachera Pariente La vida tengo prestada Pero un día la pagaré Pero mientras eso pase Borracho la pasaré Cada quien la hace a su modo Y así yo me quedaré Cuando tengo mucha lana Me pito con las bucanas Y cuando no tengo nada Me pito con las caguamas Si el caso es que ando borracho 20 días a la semana Y a veces subo Y a veces bajo Y si no llego Me voy de paso A veces triunfo También fracaso Porque me cuido No tiene caso Por eso tomo Para andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho Y este es el número uno De Morales Y este es el número uno De Morales De su compa Que viva la borrachera Mi amigo Muchachos ¡Suscríbete al canal!